Hola, holi, 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 holi Bienvenidos una vez más a este, nuestro canal de YouTube Hoy me veis en un entorno bastante diferente y es que os voy a enseñar el pueblo donde estamos alojados en estas vacaciones ya que me ha parecido un pueblo espectacular el pueblo se llama Almejizar y está en Granada en la zona de la Alpujarra y bueno quiero que papá que me está grabando os enseñe la magnitud de las montañas que hay por aquí será un videíto tipo vlog enseñando el vídeo con sonido ambiental y mi voz en ASMR por el fondo de esta preciosa ciudad así que vamos y os lo enseño Almejijar cuenta con un parquecito infantil la verdad la mar de bonito porque nunca había visto un columpio tan cómodo como este no sé si vosotros en vuestros parques habéis visto un columpio así tan bonito me cuentan los vecinos de aquí de la localidad que solamente hay ocho niños ocho niños ahora en verano unos poquitos más ya que la gente viene de vacaciones pero en invierno tan solo son ocho niños y bueno quiero enseñaros un poquito para que veáis las cositas que hay en este parque tienen un balancín por allí tienen boin boin o no sé cómo se llaman tobogán, 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 columpios solos y también balancines de dos y de tres personas la verdad que para ser tan solo ocho niños está genial a mí me encanta vamos a ver lo siguiente Como escucháis, el sonido de la naturaleza es brutal. Bueno, enseñaros que tienen una cancha de fútbol y canastas. Por allí tenéis el logotipo de la ciudad Almerígar. A los ciudadanos de Almerígar se le llaman lagartos. Es un dato que también me han dicho los vecinos del pueblo. El pueblo también tiene un sendero que no tiene muchos metros de longitud, pero tiene un paseo muy bonito. Y el sendero te lleva a un parque donde las personas mayores pueden hacer ejercicio y tienes la vista hasta todo el pueblo. Pero no os preocupéis que también os lo voy a enseñar. ¡Vamos! Este es el parque que antes os comenté que es para personas mayores. Y bueno, como veis, los ejercicios son muy simples. En los días que hemos estado aquí estacionados, que han sido diez. Los días que hemos venido que han sido todos a pasear a nuestra perrita. No hemos visto a nadie haciendo ejercicio. Pero bueno, está y está para el uso de todos los ciudadanos. Ya sabéis que yo soy muy partidaria de que todo el mundo hagamos algo de deporte, ya que es fuente de salud. Y bueno, os voy a enseñar las vistas de todo el pueblo y una cruz que hay ahí un poquito más arriba. Así que vámonos. Las vistas desde aquí arriba son preciosas y se ve absolutamente todo el pueblo. Mirar, mirar, mirar. Qué maravilla. O al menos a mí me lo parece. Es el contraste de lo blanco más todo lo verde que conlleva la fauna más la montaña. Es precioso. El sonido de los pajaritos, los grillos. Brutal. Por aquí hay un pozo que no tiene agua, pero lo han hecho tipo para beber. Y sale el agua bastante fresquita. A la izquierda teníamos el pueblo y a la derecha tenemos el acantilado y la magnitud de las montañas. Todos los árboles que veis en la ladera de la montaña son olivos. Ya que aquí el aceite de oliva virgen extra es su fuente mayor de ingresos en el pueblo. Por aquí también tenemos otro tipo de acantilado también. Pero que sube para el pueblo y la verdad que es también precioso. A mí me fascina la verdad. Esta vista me parece increíble. Por ahí tenemos la carretera. Que veis los coches. Súper, súper, súper chiquititos. Imaginaos la profundidad que hay. Y detrás de mí tenemos una magnífica cruz. No tiene nombre. Ni puedo deciros ningún dato. Porque no tiene nada escrito por ningún sitio. Enseñaros las típicas pilas de lavado antiguas de los pueblos. Donde se venía a lavar la ropa sucia. La verdad que es precioso que todavía se conserven todas estas estructuras en los pueblos. Por aquí subimos a una plazoleta. donde hay seis caños de agua. Dicen el cartel que es agua no potable. Pero los vecinos del pueblo me dicen que se puede beber perfectamente. Oh, qué fresquita. La maravilla. En eso también hay un caño para que los animales, como los borricos, caballos, etc. de la antigüedad, bebieran agua. Quiero invitaros a que conozcáis un bar típico de aquí, del pueblo. El único bar que hay. Pero es muy pintoresco y muy bonito. Así que vamos, que nos lo dejan enseñar. Veniros. Es el típico bar andaluz. De toda cepa. Con sus canastillas, gorras y alimentación andaluza 100%. La verdad que es algo que nos fascina. Con todas sus cosas antiguas. Las alcantareras. Mirar, 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 mirar. Aquí enfrente. Mirar, 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 mirar. Paquetes de cigarrillos de hace un montón de años. La taberna se llama la taberna de Graviela. Donde nunca está la camarera. Sí que está, pero no quiere salir en el vídeo. Quiero que veáis una fuente también típica de Andalucía. Con sus macetas típicas también de la región. En todas las macetas ponen frases típicas del pueblo. Quiero que veáis esta calle porque tiene dos cositas bastante interesantes. Como son las sillas de salir al fresco por la noche. Y lo que siempre pasa. Pues casas totalmente abandonadas. Los primeros días que vinimos al pueblo no sabía que era esto. Y uno de las mañanas se nos ocurrió abrir uno para cotillear. A ver que había dentro. Y son los cubos de la basura. Así que aquí encerraditos como si fuesen talanqueras de los toros. Está dentro los cubos de la basura. De papel, vidrio, plástico, etc. Todo muy higiénico, la verdad. Lo último y el final de este maravilloso pueblo es esta maravillosa piscina municipal. Por ahí el limpiafondos está haciendo su función. Y mirar que espectáculo de piscina. Tiene un aforo de 75 personas. Y pueden entrar también las personas menos válidas. En reforma tienen la cafetería. Que en breve la abrirán. Y la verdad que es precioso. Se está súper a gusto. Y la gente del pueblo es maravillosa. Hemos tenido una acogida brutal. Y la verdad que es súper, súper profunda. Dos metros veinte. Pero el chico que lleva a la piscina nos dijo que las medidas estaban mal. Y tenía más de dos metros y medio de profundidad. Nos hemos dado unos baños espectaculares. Y aquí dejo el videíto. Como siempre, muchísimas gracias a todos y todas por verme. Un like y una suscripción. Se agradece un montón. Hasta la semana que viene. Chao.